Porque ahora amigos, estos son nuestros próximos invitados internacionales. Cuatro niñas estupendas, cuatro varones atractivos y todo un repertorio para hacernos cantar y bailar esta noche. Es su debut en Chile, es su debut en Televisión Nacional y en Siempre Lunes. Ellos traen todo lo que es talento, juventud, alegría y belleza. Aquí está Garibaldi. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ayy! ¿Qué me sube y me baja? Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Sube, 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 que sube. Sube la bolita y sube la bolita. Sube, me sube, me sube, me sube, que sube. Sube la bolita y sube la bolita. Sube, me sube, que sube. Sube, me sube, que sube, que sube. Sube, me sube, que 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 sube, Vamos a darle señorita, aprende la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? ¿Cómo se baila? Va con esa tora, ¿eh? Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y ya lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y ya lo sentirás Una chavaca me dijo, en su fría de soledad Yo que conozco el remedio, no recibe mi tarismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Si yo le pongo un besito, y la fiesta comenzó Si yo le pongo un besito, y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Crétele de mi cintura, siente calor tropical Sube desde la cabeza, te barrigo como el champán El secreto está en el pasito, si te vas a morar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Vas a perder el sentido, y mañana te olvidar Olé, olé, la nueva daza va a empezar Va de lado, de frente y para atrás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Señoras y señores La carta de presentación en Chile para este conjunto De cuatro jóvenes mexicanos De cuatro damas mexicanas La juventud llenó el estudio espectáculo de Televisión Nacional esta noche Porque en siempre lunes hay más, mucho más Volveremos para conversar con ellos y para seguir cantando Porque ahora viene la viroca Al que le toca, le toca Siempre lunes Siempre lunes Siempre lunes Siempre lunes Y les vamos a conocer en persona Vamos a conocer el nombre de cada uno de ustedes Buenas noches, yo me llamo Sergio Sergio, Sergio Oye No aplaudan tanto porque este señor es el novio de Yuri, ¿eh? ¿Eres el novio de Yuri? No importa, pero pueden aplaudir Digo, eso es lo de mí Ah, ya, aplausos Porque Yuri me llamó y me dijo Cuídame a mi novio, ¿ok? Estás bien portado ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Yo soy Katy Y les dejo un besote Un besote ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Buenas noches Yo me llamo Javier Javier Igualito a Luis Miguel, ¿eh? Igualito ¿Y cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Pilar Pilar Virgen Santa, Pilar ¿Y usted, mi amor? Yo me llamo Luisa Fernanda Y vengo a ver a los deportistas que hay aquí en Chile Luisa ¿Le gustan los deportistas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Buenas noches Yo soy Víctor Víctor, Víctor Y también tiene sus fans ¿Y usted, mi amor? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Patti Y les mando también un beso a todos los chilenos Besos para todos los chilenos ¿Y tu nombre? Yo soy Charly Y les mando un beso a todas las chilenos preciosas que están aquí Y Charly Ahí están los ocho integrantes de Garibaldi Garibaldi ¿Por qué tomaron el nombre de Garibaldi? Bueno, lo que sucede es que en México tenemos una plaza Muy importante, muy famosa Se llama Garibaldi Y ahí se encuentra todo el tipo de música tradicional de nuestro país Hay mariachis, veracruzanos, norteños, tríos Entonces es algo muy representativo para nosotros Por eso nos llamamos Garibaldi Ok, ya sabemos la explicación La plaza Garibaldi conocida en todo el mundo Y ustedes se visten un poco Ya, ¿cómo están? Están perfectos Ustedes saben que Colo Colo, el equipo campeón de América Ah, está presente esta noche Y es más, le trajimos una porra Sí, muy al estilo mexicano A ver, ¿cómo sería esa porra? Rible, cañón y escopeta Rible, cañón y escopeta A Colo Colo se le respeta ¡Sí, señor! ¡A la bimbomba! ¡Sí, que porra la bimbomba! ¡A la mío! ¡A la bar! ¡A la bimbomba! ¡Colo Colo Colo Colo! ¡La, la, la! Muy bien, para Colo Colo también el homenaje de Garibaldi Bueno, yo dije en un comienzo que la música de México es muy variada Muy variada, tiene muchos ritmos independiente de los años que lleve Por lo tanto, les voy a pedir un favor Que hagamos un mix de todas aquellas canciones que nosotros, los chilenos Que estamos muy lejos, en distancia, pero muy cerca de México Cantemos junto a ustedes ¿Les parece bien? Y de corazón Y de corazón, ahí está, la música de Garibaldi Para que todos cantemos Gracias Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Guarda la cara, guarda la cara Guarda la cara, guarda la cara Tienes el alma de provinciana, hueles a lima, rosa temprana A ver la jara, fresca del río, sobre el paloma, es tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer unos calzones, como los que usa el ranchero Pero comienzo de lana, pero sacado de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Nunca te fíes de promesas, ni mucho menos de amores Que si te dan calabazas, verás lo que son árboles Había una rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Había una rancherita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Y tu cara tan bonita Y me dijo corazón Hay que ir a una pidecita Para darse un tropezón Y si acaso te propones Conquista a una muchacha No te lo hagas con sermones ¡Cántate la cucaracha! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me llaman En mi casa me llaman El inocente Porque junto a las chicas Porque junto a las chicas De que se aventen Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Yo no soy marinero No, no Pero soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Bamba, 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 sí El aplauso para Garibaldi Ya les conocemos en nuestro país Ya todo Chile comenzará a hablar De este grupo mexicano Que trae juventud, alegría, entusiasmo Talento y lindas canciones Muchachos, un abrazo Niñas, un beso Gracias por habernos acompañado esta noche En Siempre Lunes Su estelar diferente